¿Fueron los mejores de la B? Si, yo creo que si, hoy día no jugamos tan bien, pero ellos terminaron mal partido, por esto es un campeonato, y yo creo que fuimos punta a punta, lo ganamos a todos, invictos. Bueno, ¿dedicado esto a quién? A mi papá, el que siempre nos viene a ver, y a mi familia, a toda la gente que nos viene a ver todos los partidos. Vos sos bien de obreros, ¿tenés ganas de que se dé el partido de los campeones con San Martín? Ojalá no, ojalá podamos jugar ese partido y demostrar que estamos bien nosotros.